Música ¿Qué te parece que la resolución de acá está más exacta? Y acá me saca de mí, ¿no? ¿Ves? De repente es la aplicación del piano, ¿no? Porque mira, este tiene el dibujo de los métodos Ah, no, pero yo, o sea, le puedes quitar eso Ah, es el mismo, ¿no? Ajá No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! El gran Holman.